No es fácil las tareas que hemos asumido en dos años. Yo siempre, siempre, desde que estuve al lado del comandante Chávez, tuve y tengo la certeza de que es tiempo de victoria para nuestro pueblo. Tengo la certeza absoluta de que no hay imperio en la tierra que pueda con Venezuela, que pueda con América Latina. Tengo la certeza de que se acabó el tiempo de la colonia y de los imperios.